Hola chicas, antes de comenzar con este vídeo quiero mencionarles que el día de hoy estuve recibiendo un paquete en la mañana y es de Mercado Libre Me emociona mucho poder compartir con ustedes este artículo ya que a mí me parece muy interesante y aparte de que me va a ayudar demasiado a la hora de grabar mis vídeos ya que va a iluminar muchísimo Esto obviamente también me va a ayudar muchísimo a que la calidad de mis vídeos mejoren un poco más En esta ocasión pues como les mencioné recibiendo este paquete enorme ya lo voy a estar poniendo, ya Pavel está preparado, está esperando que yo termine de hacer esta reseña Y este producto lo van a encontrar en Mercado Libre, abajito les voy a estar dejando el enlace por si a alguien de ustedes les interesa pues puedan adquirirlo La verdad es que no se van a arrepentir, está muy bonito Voy a mostrarles, es esto de por aquí, viene súper bien protegido ya que lo que viene dentro de la caja es frágil Y viene primero esto y después viene unas aspas de un ventilador Y lo padre de este ventilador de luz chicas es que viene con 6 velocidades y 3 cambios de iluminación Así viene en la caja chicas, aquí ustedes pues sería armarlo para poder instalarlo En esta parte de acá viene su control que es lo que me gusta chicas porque lo voy a estar manejando desde la comodidad de mi cuarto Y también viene con este accesorio que es para empotrarlo en la pared Y ustedes solamente en donde lo vayan a estar poniendo se les haga más fácil al momento de utilizarlo Lo ponen y ganchan su control Y así no corre peligro de que se les vaya a extraviar o se les vaya a quebrar por algún movimiento que hagan Y no se den cuenta que el control está ahí Trae todo, todo chicas, todo lo que se necesita Trae tornillos, también trae taquetes, tuercas, de todo chicas La verdad es que viene súper súper completo Así es como se miraría sacándolo de su empaque La verdad es que se ve un poco laborioso, como que lleva mucho trabajo Pero la verdad es que es muy fácil de armarlo Ahí Pavel estaba viendo como deberían de ir cada circulito para no equivocarse Y también lo que nos gustó es que una parte ya venía como que armada para guiarte Y así sea más fácil la aplicación Ahí Pavel estaba poniendo ya todas las cosas Nos dimos cuenta que uno de los circulitos iba por adentro de los dos como taquetes grandes La verdad no sé cómo es que se llamen esas chicas Pero son como unos tornillos muy grandes Después estas tuerquitas deben ir por la parte de abajo De donde se empotran las rueditas de la luz Más que nada chicas, obviamente para que no se muevan Ni se vayan a zafar o se nos vayan a caer Me gustó mucho y más que nada chicas porque tiene mucha resistencia Pavel batalló para poner los demás Tuvo que utilizar una pinza para poder apretarlas Si me sorprendió demasiado la forma de armar este abanico Porque fue muy sencillo, muy rápido A pesar de que traía demasiadas piezas Que se veía de que traía muchos tuercas, muchos taquetes Entonces fue muy muy fácil chicas Casi todo lo demás era como cuando lo instalan porque pues necesitan más cosas Entonces por esa razón creo que se veía como muy laborioso Pero ya al estar armándolo nos dimos cuenta que era muy sencillo Donde si le batallamos un poquito a la hora de poner fue esos tornillitos Porque le temblábamos chicas y no le atinábamos a la bolita al centro Para que pudiera amarrar bien los tornillos Le batallamos un poquitito pero fueron como con una nada más Venía cuatro y con la primera fue donde si le batallamos un poquito Y a las demás pues ya al tener como la práctica lo armamos de volada Y lo digo lo armamos porque le estuve ayudando a Pabel también Aparato bien hay que pegarlo ahí en la parte de abajo para que no se mueva Pero pues si no lo pegas siento que no hay nada de malo Ya que pues eso quedaría como hacia arriba chicas No habrá movimiento pero aún así nosotros los pegamos aquí Pabel estaba viendo que cables iba a conectar Que cable iba la luz que que cable iba la tierra y que no se que Ya saben cosas que nada más los hombres le entienden Bueno la mayoría de las mujeres también yo no Después así es como se terminaría de ver este abanico ya armado Y me encantó Le da un plus súper pero súper bonito a la casa Ay chicas yo de verdad que quedé encantada con mi lámpara Porque ilumina toda la casa o sea no hay necesidad Ni siquiera de prender el foco de las demás O sea con ese foco ilumina todo Me encantó de verdad Y estaba olvidándoles por mencionarles el nombre de la tienda Obviamente como les mencioné es de Mercado Libre Pero en sí la tienda se llama Solaris Purple Y ahí pueden encontrar este producto Yo de verdad que quedé fascinada Y veías aquí Pabel estaba checando el soporte Donde tenía que ir cada cosita Para empezar a perforar el techo Y ya le estuve midiendo y todo Y después pues obviamente puso lo que hacía falta Que es poner los tornillos y todo Ya saben conectarlo a la luz Para que quede ya nuestro lámpara ventilador Me encantó Se ve divino Y yo sí lo recomiendo bastante Y como pudieron notar en el precio Es demasiado asequible Y se ve muy bonito E ilumina mucho Esto a mí sinceramente me va a ayudar bastante En la iluminación para mis videos Para que no se vea tan oscuro Pues a la hora de yo grabar Y le agradezco mucho a Solaris Purple Por confiar en mí Y mandarme su producto Para yo probarlo Y poderles darles yo a ustedes Una reseña Sé que no soy la muy buena Pero trato de dar Lo mejor de mí en cada reseña chicas Y mostrándoles Tanto lo bueno y lo malo de cada producto Yo soy bien sincera con ustedes Y les puedo decir que Este abanico me encantó Me fascinó Cuenta con cuatro cambios de luz Y seis velocidades de aire Se ve muy bonito Viene desde la más tuene Hasta la más brillosa chicas Ahí ustedes le van variando Con el controlcito Hasta llegar a la potencia de luz Que ustedes desean Se ve blanco Ahí va Ahí va Se mira En cambio de luz Que es guasa Sí Mira Ahí chico Ah, en eso no es blanca, ¿no? Sí ¿Qué otro color trae o qué? Nomás hay tres cambios, ¿no? Cuatro Cuatro ¿Qué es ese? ¿Ese? ¿Y luego sigue ese? ¿Le voy a decir? ¿Y luego el camionito? ¿No? ¿Cuatro no? Sí ¿Ay, luego el de no, chila? ¿Qué es padre? Todos tienen luz tenuega Ajá ¿Qué chido ese? ¿No lo puede ser? Sí ¿Y luego qué más hay? El abanico, Pedro Ajá, ajá Se me sacó Ay, ok Una, uno Dos Se escucha más Se Cuatro Cinco Y seis No, mierda Hombre, tú estás Yo digo que le vacímos No, no se cae No, no se cae No, 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 no No, no, no Ahí la van, tú vas a pagar El foco Ya Está para todo ¿Está bien, va? Bueno, chicas Así es como ya terminaría La lámpara La voy a prender Apaga Y miren Da mucha iluminación Me gustó bastante Y aparte Como ya les mencioné Tiene diferentes cambios de luz Y es lo que me gustó Si quieren comprar Ustedes esta lámpara Les voy a estar dejando Todos los enlaces Abajito en la cajita de descripción Y recuerden que la tienda Es de Mercado Libre Y se llama Solares Purple Para que tomen ahí el dato La verdad está muy Muy asequible el precio Y fácil de conseguir Y aparte les llega De un día para otro Muy, muy rápido Y bueno, chicas Espero les haya gustado Mucho este video Y si les gustó El producto Pues encárguenlos Porque no se van a arrepentir Aparte que les va a dar Una iluminación Bien, bien padre Adiós Gracias 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 Gracias